Bajo el cielo la ciudad empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me ingreso a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando Enloquece, hey, 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 hey Uh, baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby Se tecla en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uh, baby No puedo esconderlo Cierto en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby Se tecla en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Él es Dennis 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 Ven para acá Ven para acá A ver Ay, ay, ay Guatemalteco de oro Venga para acá Venga para acá A ver Yo quiero que le demos un fuerte aplauso A vestuario Caracterización Maquillaje De aquí De este gran programa De la academia ¿Qué cosa?